Hola que faen guerreros, estábamos viendo la parte del ejercicio de tres paredes ahora vamos a ver la parte operativa, vamos a encontrar el desarrollo de los ejercicios que me estoy involucrando con referencia al both walls, two both walls o three both walls depende como tú lo quieras hacer, ser defensivo o ofensivo, ahora estamos en la parte operativa no voy a estar solo en este ejercicio, voy a estar conmigo mi John Padawan así que por favor pongan atención con referencia a la siguiente rutina es callejón, callejón, drive o drills, drills, drills y tres paredes callejón, callejón, tres paredes, este lo vamos a ejecutar como si fuera un partido normal como si fuera dos de tres a once o a once puntos se saca de la misma forma, pero los únicos tiros que se tienen que hacer es callejón, callejón, tres paredes al error se cuenta con un punto, ya sea para el contrincante o para el rally ¿de qué se trata este ejercicio? de que aguantar el timing, aguantar el holding como uno ya sabemos cuáles son los tiros, podemos cortar, podemos quitar el ritmo podemos bolear, podemos cortar con referencia a la bolear y por supuesto tratar el contrincante, tener un poquito más de esfuerzo sobre todo en las esquinas, esquinas anteriores, esquinas posteriores sobre todo en las esquinas posteriores aguantando el holding y teniendo en constante los ritmos de paralelos para tratar de hacer un poquito más físico la rutina y un poquito más de resistencia en las piernas entonces tenemos que es callejón, callejón, tres paredes, se saca de la misma forma se tortea de la misma forma y es así como vamos a tratar de desarrollar esta rutina ¿vale? entonces a once puntos y pues bueno, vamos a darle a ver que tal nos sale quiero que tomen en cuenta cuando lleguen a la frente a las esquinas anteriores el tamaño del desplante vayan intercambiando los desplantes, izquierda o derecha, depende de como tú te acomodes el chiste es de que si el tiro recto se haga suficientemente profundo para que lo esté contraindicado, para que tú lo puedas hacer en tres paredes bueno, vamos a ver que tal nos sale y muchas sueltas en trenos bueno, vamos a ver bien, vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡No pongo a mi! ¡ plata de comercialis! Listo, 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 Listo. Listo, Listo, Listo. Listo, Listo, Listo. Listo, Listo, Listo. Listo, Listo, Listo.